Nuestros recursos naturales deben ser protegidos sobre todo por nuestros jóvenes, por este motivo es un orgullo contarles que la Unión ha sido ganadora del proyecto Salvaguarda, iniciativa que fue tomada por la Plataforma de Juventud del Municipio. Se trata precisamente de proteger nuestros recursos naturales, es por eso que se instala una señalética para detallar los puntos de referencia más importantes en el camino que conduce hacia el Morro Peñas. Con esto se pretende que propios y visitantes tengan apropiación por los diferentes sitios turísticos que posee la Unión y a la par cuidar y defender nuestro territorio. Bueno, esta iniciativa que fue ganadora del proyecto Salvaguarda y presentada por parte de la Plataforma Municipal de Juventud es supremamente importante porque pretende precisamente eso, salvaguardar nuestros recursos naturales, en este caso con una señalética que se ubica desde la entrada del municipio, desde la entrada, perdón, de Vallejuelito Peñas hasta el Morro Peñas, justamente para dar datos importantes, recordar a las personas la importancia, el reconocimiento de nuestro territorio, apropiarnos y empoderarnos de lo que tenemos en el municipio de la Unión, ¿cierto? Entonces la administración apoyó esta iniciativa de la Plataforma Municipal de Juventud y hoy en día estamos justamente hoy visitando esta señalética, visitando el territorio con un recorrido guiado por parte de la Oficina de Turismo y queremos especialmente agradecer a la empresa de servicios públicos que nos apoyaron muchísimo con la instalación de la señalética. Bueno, nosotros lo que hicimos como plataforma para concursar en este proyecto tan bacano fue digamos como presentar primero la propuesta que queríamos realizar, que fue señalizar pues como el recorrido hacia el Morro Peñas que tenemos aquí atrás, esa fue la propuesta que nosotros presentamos a Conciudadanía y ganamos el proyecto que es de salvaguarda, que fue señalizar las rutas y al Morro Peñas, entonces por eso hoy estamos acá, gracias a esa bonita propuesta que sale de toda la plataforma. Bueno, lo que tuvimos que hacer nosotros para poder ganarnos como este concurso realmente fue interesarnos por algo que fuera una necesidad dentro del municipio, ¿cierto? Porque esto es algo turístico y pues entonces lo que nosotros hicimos fue como, ah bueno, esto es necesidad, entonces vamos a presentar una propuesta que le sirva a esta ruta, entonces ¿cuál fue la propuesta, la señalización hacia este sitio? Porque es una zona muy concurrida y además también como para el desarrollo del municipio a nivel de lo que es el turismo. Bueno, esto nació prácticamente porque hay una iniciativa muy grande ambientalmente en lo que es el municipio y además de que le falta un poco de desarrollo en todos estos ámbitos y más de que el municipio es muy rural, sigue siendo muy pequeño en la zona urbana pero ruralmente es demasiado grande y hay muchos problemas como lo son la contaminación y más en zonas así como tan turísticas como lo sería el Morro Peñas. Desde la Corporación Unión Verde, Emprender Turismo y el punto de información turística y oficina local de turismo apoyamos estos encuentros hoy con salvaguarda y con ciudadanía para que todos articulados podamos generar esta parte turística, esta parte de señal ética en el municipio de La Año y hoy empezamos con un sector muy importante para nosotros que es Vallejuelito Peñas. Estar unidos todos podemos lograr que todos nuestros sitios turísticos puedan tener señalización y puedan ser reconocidos por nosotros los locales y por los visitantes. Bueno, el día de hoy estamos muy felices de estar acompañando a toda la plataforma de juventud a la instalación de estas señaléticas por el sector de Vallejuelito Peñas. Invitamos a toda la comunidad unitense para que venga, conozca este sector. Hoy estamos haciendo una prueba piloto de la guianza que se puede dictar en el mismo, así que vengan, recórralo y sobre todo protejan la flora y fauna del lugar.